Sobre el tema, Antonio el zorro ya fue trasladado al zoológico de Mayasa en La Paz. Miguel Ángel Paredes en el lugar, en vivo. En efecto, Natalia, vamos a conversar con el director general de Biodiversidad y Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, Enzo Aleaga. En el transcurso de los últimos minutos, Antonio el zorro andino se encuentra en este lugar denominado Bestipacos. ¿En qué condiciones ha llegado, por favor? Muy buenas tardes y gracias por la cobertura. Son buenas noticias, como vengo indicando. El zorro ha sido, después de todas estas peripecias que se han ido hablando, se decidió traerlo al bioparque, al zoológico Bestipacos, que es un centro reconocido a nivel latinoamericano como un centro de custodia de vida silvestre. En este caso, el zorro ha llegado en condiciones físicas aparentemente buenas. Ahora va a entrar en un periodo de cuarentena en la cual va a ser exhaustivamente revisado por los médicos veterinarios, viendo su bienestar. Recordemos que al haber estado en una casa, puede ser que su dieta influiría en su sistema digestivo, quién sabe. Entonces, va a ser visto y revisado por los profesionales en el tema. Se tiene contemplado más adelante trasladarlo a Senda Verde, un refugio en los Yungas. ¿Es correcta esa información? Bien, por el momento estamos en todo eso en evaluación. Lo que buscamos principalmente como dirección, como viceministerio, es el bienestar animal. Entonces, una vez que hemos logrado que se disipe todo ese problema y encontremos un lugar idóneo, esperamos que el zorro encuentre un lugar definitivo en uno de estos centros de custodia del país. No va a ser retornado a su casa. Y repito siempre, un animal silvestre, un animal zorro, mono o lo que sea que es de la vida silvestre, de un bosque, de una montaña, no es una mascota. No podemos tenerlos en nuestras casas. Muchas gracias al licenciado Enzo Aleaga. Compañeros, si me permiten, estamos en la zona de Mayasa, en nuestro zoológico, en el sector específico de Bestipaco, se encuentra Antonio, este zorro andino que como ustedes ya bien lo han escuchado, va a encontrarse en cuarentena. Se le va a efectuar estudios parasitarios y bacterianos, precautelando que el animal esté en las mejores condiciones, tomando en cuenta que se está adaptando a un nuevo hábitat. El informe a esta hora de la tarde.